Bueno, podría hacer yo la introducción hablando de qué es el VICE, este Banco de Desarrollo dependiente del Ministerio de Producción de la Nación, pero como está su presidente en línea, Pablo García, directamente se lo vamos a preguntar a él para que nos cuente. García, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. A ver, decía, tranquilamente podría yo remitirme aquí a la información estricta sobre qué es el VICE, con velarga, vamos a aclararlo, para todos aquellos que están escuchando y teniendo en cuenta que en la ciudad de Mar del Plata no hay una sucursal o una sede, mejor dicho, del VICE. Pero directamente, ¿por qué no nos cuenta usted de qué se trata? Bien, el VICE es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, es un banco de desarrollo que nosotros solemos decir que busca completar mercados, es decir, que tratamos de trabajar en aquellos segmentos donde la banca comercial no trabaja y tenemos dos grandes objetivos dentro del banco. Uno es asistir al financiamiento de las pymes, todo lo que tenga que ver con las pequeñas y medianas, las empresas, en todo su ciclo de desarrollo, desde que las empresas nacen hasta que a medida que van creciendo, exportan y se internacionalizan. Y el segundo objetivo que tenemos tiene que ver con el largo plazo, nosotros somos un banco que nos especializamos en temas de inversión y comercio exterior y básicamente damos financiamiento a largo plazo, o sea, nuestro préstamo promedio en el banco es más de 6 años y tenemos líneas de financiamiento hasta 15 años en pesos y 10 años en dólares. ¿Y a qué refiere cuando se lee la inclusión de nuevos sujetos de crédito también? Sí, una parte importante de nuestro trabajo es tratar de ver cómo las pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso al sistema bancario formal, es decir, que nunca han podido financiar sus inversiones en los bancos puedan hacerlo. Y para eso tenemos una línea especial que se llama Primer Crédito Pyme, que busca atender ese tipo de empresas, empresas que nunca han podido llegar al sistema financiero, ya sea por temas de garantías, por lo difícil que es el proceso o por el tema de que tal vez las tasas de interés no le resulten atractivas. Le damos una línea específica que atiende a esas tres cosas, a que solemos prestar con garantías mucho menores de las que piden en general los bancos, con líneas de tasas de interés muy convenientes y sobre todo con muy largo plazo. Y en el marco de la gira presidencial llevada hace muy poquitos días en Asia, ¿qué fue lo que pasó con el vice firmando este acuerdo de financiamiento? Sí, lo que tratamos de hacer en la gira es, de alguna manera, acercarle a las pymes argentinas las bajas tasas de interés que hay hoy en el mundo para financiar el capital. Entonces, logramos después de varios meses de negociación un acuerdo con el China Development Bank, que es nuestro par en China, es el Banco de Desarrollo Chino, y ellos nos han dado un financiamiento de 150 millones de dólares en condiciones muy, muy buenas para que podamos, con ese financiamiento, asistir a las pymes argentinas en todo lo que tenga que ver con procesos de inversión y de comercio exterior. García, buen día, Daniel Temperoni, lo saludo, un gusto, ¿cómo está? Si, por ejemplo, en el puerto de Mar del Plata, algún empresario quisiera tener alguna línea blanda de crédito para explorar alguna otra opción, en el puerto de Mar del Plata la cuestión no está tan bien en estos últimos tiempos, ¿qué debería hacer, por ejemplo? Bueno, ahí depende lo que estén buscando. Si lo que están buscando es una línea de inversión, o sea, tratar de hacer alguna expansión en su producción, puede acercarse al banco. El banco, como decías, no tiene sucursales en Mar del Plata, pero porque nosotros, como somos un banco de inversión, no atendemos a la calle, digamos, porque no tenemos los productos normales de un banco, digamos, tarjetas de crédito, cajas de ahorro, etcétera, sino que financiamos proyectos de inversión. Pueden entrar a través de la página de internet, que es vice.com.ar, ahí tienen el detalle de todas las líneas de inversión y con muy buenas condiciones. Y después, si lo que están buscando es trabajar en términos de comercio exterior, o sea, algún tipo de financiamiento de comercio exterior, que de hecho hay muchas empresas de Mar del Plata y particularmente del sector pesquero que ya están trabajando con nosotros, ahí tenemos una línea específica que se llama Impulsa Comex, que es una línea de prefinanciación de exportaciones que lanzamos hace un par de meses, que prefinancia la exportación a una tasa de 1,5%, que es una tasa muy muy buena, sobre todo para el segmento PyME. Y si, por ejemplo, algún empresario del puerto, de algún otro renglón de Mar del Plata o de la zona, quisiera generar algún Joy Venture, por ejemplo, ¿ustedes tienen posibilidad de acercar conexiones a nivel internacional? ¿Hay un ida y vuelta en ese sentido? Sí, muy buena la pregunta. Nosotros, esa es una parte súper importante de nuestro trabajo, tratar de generar estos acuerdos con financiadores del exterior. Tenemos acuerdos con varios bancos de España, con bancos de México, estamos avanzando con bancos de Colombia, tratando de cerrar con Alemania, el acuerdo que hicimos con el Banco de Desarrollo de China, donde nuestra idea es tratar de cofinanciar operaciones con otros bancos del exterior. Entonces, si hay un empresario español, por ejemplo, que quiera invertir en Argentina junto a un empresario de Mar del Plata, nosotros lo que le decimos al banco español que lo financia es que no tenga miedo de financiarlo, que nosotros compartimos el riesgo de esa financiación y lo podemos financiar de forma conjunta. Eso para inversores del exterior. Con los bancos argentinos, nosotros hacemos muchas operaciones sindicadas, donde lo que tratamos es nosotros entrar dentro del proceso crediticio, prestando una parte de lo que requiere el empresario y tratamos de buscar que otros bancos también participen. Entonces, es una forma de acercar al resto de los bancos a que tomen riesgo productivo. Le voy a exponer un ejemplo de emprendedores desde el punto de vista del razonamiento científico y la investigación científica aquí en Mar del Plata, que todavía está esperando el visto bueno del Energas. Tiene que ver con un grupo de investigación del CONICET aquí en Mar del Plata, que ha desarrollado una válvula para colocar en todos los aparatos a gas para que efectivamente esa válvula determine el cierre inmediato de la conexión cuando haya algún tipo de pérdida en cualquier aparato a gas. Como todavía el Energas no ha dado el visto bueno, aunque si todo el resto de los niveles de investigación, incluido el CONICET, por ejemplo, donde pertenece este grupo de investigación aquí en Mar del Plata, se lo expongo como ejemplo al igual que lo hicimos con el subsecretario de PYMA a nivel nacional cuando estuvo sentado en este mismo estudio, porque nos parecen esas cosas que en cualquier país del mundo hubiesen salido con la propia financiación del Estado Nacional. Y sin embargo, todavía el expediente está dando vueltas en el ámbito del Energas. Tal vez al presidente del Vice le interese investigar un poco esta situación en particular, ¿no? Sí, mira, con gusto lo miramos, a ver en qué estado está el expediente. Ahora, desde el punto de vista de financiamiento, este es el tipo de proyectos que nos gustan, ¿no? Que tratamos de apoyar, proyectos innovadores que tienen una clara externalidad positiva. Como decías con la Secretaría de PYMES, con Mariano Maya, trabajamos el día a día, de hecho hoy a la mañana estuvo con él. Así que con gusto podemos ver el caso ese y ver cómo podemos financiarlo. Nosotros tenemos líneas de financiamiento para proyectos que ya están en marzo, o sea, para empresas que ya están funcionando, y para este tipo de empresas que mencionas, o sea, son proyectos que están recién arrancando. Junto con la CEPYME estamos trabajando en instrumentar lo que se denomina el fondo de fondos, que es un fondo de capital emprendedor, que es en el marco de la ley de emprendedores que se acaba de aprobar, en lo cual se van a aportar los fondos para este tipo de empresas que hay veces que es difícil bancarizarlos, porque no tienen historia crediticia, pero sí se los puede atender con fondos directos de capital. Bueno, acá hay tres puntos muy importantes, por los cuales el Vice debería tener algún asentamiento territorial en Mar del Plata para todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, pero particularmente para este gran Mar del Plata. Lo que le acabo de señalar, los grupos de investigación, y en particular las exportaciones portuarias, que van por encima de los 500 millones de dólares, aquí hay un gran desarrollo, hay más de 75 empresas de software pequeñas, medianas y grandes, que generan una exportación de más de 1.500 millones de pesos al año, interno y externo. Así que mire si hay campo orégano, como se decía antiguamente, para sembrar, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros dentro de este proceso de expansión que estamos haciendo con el banco, uno de los ejes que tenemos es el de federalizar nuestras operaciones, y claramente Mar del Plata es uno de los lugares que tenemos en vista para poder abrir próximamente un local allí. Y quisiera destacar una de las cosas que mencionabas del tema de software, que es un sector muy dinámico, muy generador de empleo y empleo de valor agregado, y que es muy difícil para los bancos asistir, ¿sí? Porque tienen esta cualidad de que producen intangibles, y que en general este tipo de empresas lo que tienen su capital es el capital humano, ¿no? Entonces es muy difícil para los bancos, razonando como suelen razonar, digamos, viendo la cuestión patrimonial y el tipo de garantías que puede tener, es muy difícil hipotecar la gente, ¿no? Entonces acá en general estas empresas tienen gente y alquilan un local donde desarrollan software, entonces nosotros estamos sacando dentro de un mes una línea específica para este tipo de empresas, donde lo que hemos logrado es generar un mecanismo donde los financiamos en función del flujo de negocio y no tanto del patrimonio que tiene la empresa. Entonces de esa manera le vamos a poder financiar adelantos de inversión en función de los contratos que ellos estén cerrando y de alguna manera poder darle capital de trabajo para que puedan desarrollar. ¿Cómo funciona la línea for fighting? Vamos a decir que esta línea, para no dar su terminología en inglés, digamos, es la financiación de exportaciones a largo plazo. Exacto. Lo que buscamos ahí era, es que empresas argentinas que exporten en general bienes de capital o ya plantas llaves en mano, cuando van al exterior a tratar de colocar sus productos, en general compiten contra otros países que tienen un producto similar, con un precio, una calidad y también con financiamiento. Entonces lo que hicimos fue generar un instrumento que les permita a ellos también poder ir con su producto, su precio, su calidad y financiamiento. Y esto funciona de la siguiente manera, una empresa argentina exporta un bien de capital, supongamos a Ecuador, entonces nosotros lo que hacemos es que le adelantamos los recursos de esa exportación, o sea, a la empresa argentina y nosotros como banco nos quedamos con la deuda de su importador en Ecuador y le damos el financiamiento al importador. Ajá. Es forma tal de que la empresa pueda ir cuando va al exterior, va con el producto y también le ofrece financiamiento a su comprador. Claro, pero ¿ahí hay algún plazo, por ejemplo, para poder terminar de cancelar esa deuda o no? Sí, son 10 años, o sea, nosotros podemos financiarles hasta 10 años, que es un cambio que se hizo en la normativa. En Argentina esto no se podía hacer porque había una obligatoriedad de liquidar las exportaciones al mes, logramos cambiarlo a 5 años y trabajando con la Secretaría de Comercio y el Banco Central se cambió hasta 10 años, entonces nosotros podemos brindar este instrumento que creemos que es muy útil porque les permite competir en mejores condiciones a los exportadores argentinos. Claramente. Bueno, vamos a repetir la página entrando a www.vice.com.ar, allí directamente se pueden encontrar a través de todos los botoncitos, está muy sencilla la página, para poder hacer las consultas, ¿no?, desde cualquier punto del país. Exacto, exacto. Estamos tratando de poner todo en la página de Internet, como decías, muy fácil, de forma sencilla y ahí tienen, no duden en mandarle un correo electrónico a las direcciones que hay ahí para que los podamos contactar directamente, pero creemos que en la medida en que logremos poner todo de forma sencilla en la página de Internet es la manera de tener más acceso y democratizar más el acceso al financiamiento. Pablo García, muchas gracias por atendernos. No, por favor, un placer. Que tenga buen día, hasta luego. Bueno, ahí está Pablo García, el presidente del Banco Vice, www.vice.com.ar.